Hola, buenos días. Vamos a ver quién se conecta. Vamos a empezar. Buenos días, ¿cómo están amiguitos? Vamos a ver quién se conecta. Es maestra Ana Laura, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a esperar un minutito más. Mientras quiere escuchar una canción. Vamos a ver, vamos a poner una canción. Vamos a ver, ¿quién es? Hola Anaheli, buenos días, ¿cómo estás? Vamos a ver. Vamos a poner esta canción. Ok, hola, buenos días, ¿cómo están amigos? Hola Ana, buenos días, ¿cómo están? Ok, bueno, vamos a ver, bueno, vamos a empezar. Amigos, ¿cómo están? Yo pienso que ahorita ya han de estar muy despiertos porque ya estuvieron viendo videos con las otras maestras. Bueno, ahora vamos vamos a leer un cuento. ¿Cómo han estado en sus casas? ¿Cómo han hecho para estar saludables? Bueno, yo te voy a leer una historia de un amigo que se llama José. Mira, te voy a enseñar mi libro. Mira, este libro se llama Las manos de José. Y mira, este libro es aguadito así. ¿Y quién crees que sea él? Este es José. Y mira, este es el título, dice Las manos de José. Y aquí está el autor que se llama Miriam Reyes Oliva. Esta es... Esta es la portada, Este es el lomo. Y aquí está la contraportada. Hola, Itamar, buenos días, ¿cómo estás? ¿Quieres leer el libro? Mira, vamos a abrirlo. Mira. ¡Mira lo que sale! Dice... Mira, aquí está José. ¿Qué? Aquí. ¿Puedes ver sus manos? ¿Qué color se ven? Se ven como verdes, como marrón. Y aquí dice... Tiene las manos sucias. Mira, con la letra M de manos. Y dice sucias con la F. S, 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 S. Y aquí dice... José tiene las manos sucias. ¡Ew! ¿Por qué tendrá las manos sucias? Yo pienso que José estaba jugando o estaba pintando y se le ensuciaron las manos. Ay, perdón. A ver, vamos a ver quién más se ha conectado. Vamos a ver... Hola, Camila. Hola, Milena. Buenos días. Mira, estas son las manos de José, que están sucias. ¿Cómo podemos ayudar a José para que sus manos no estén sucias? Porque si están sucias, no puede comer y no puede jugar porque puede ensuciar todas las cosas. A ver, y se puede enfermar. Mira, vamos a ver qué necesitamos. La primera cosa que necesitamos para que José no tenga las manos sucias es jabón. Mira, jabón. ¿Puedes verlo? Jabón. Mira, pero... ¿Para qué se usa el jabón? Mira, aquí dice... El jabón es para frotar. Mira cómo José frota sus manos. En el lavabo, mira, aquí sale agua y él pone un poquito de jabón y las talla así... hasta que salen burbujas. Él las talla, las frota por veinte segundos. ¿Quieres hacerlo? Mira, vamos a hacerlo, vamos a cantar. Mira, vamos a ponernos jabón así... y luego vamos a frotar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Mira, ya las tallamos, las frotamos por veinte segundos. Y mira, ahora... ¿Qué más necesitaremos para que José tenga las manos limpias? Ya tiene espuma en sus manos. A ver, vamos a ver. Hola, buenos días, Yossi. ¿Cómo estás? Mira, dijimos que José se estaba lavando las manos en el lavabo. Y mira, aquí está el grifo o la llave de agua. Mira, grifo. G, g, g. Mira, dice... El agua sale por el grifo y es para limpiar. Mira, cuando haces espuma y tienes las manos sucias, la espuma se vuelve de color diferente, no se pone blanca, porque está sucia. Entonces necesitamos ponerle agua. Entonces abrimos la llave. Por aquí hay diferentes tipos de llaves. Esta llave la levantas y sale agua, agua. El agua limpia la espuma. Y... A ver, vamos a ver... ¿Qué más necesitamos para que las manos de José estén limpios? Mira, una toalla. Toalla. Aquí, toalla. Toalla. Las toallas pueden ser de tela o pueden ser de papel. A veces hay lugares que tienen una máquina que echa aire así. Y puedes poner tus manos para secarlas ahí. Mira, dice... ¿Para qué sirve la toalla? ¿Para qué servirá? Para frotar las manos. ¿Y que salga espuma? No. A ver, ¿para qué sirve la... Hola, buenos días, Amaris. ¿Cómo estás? ¿Para qué servirá? Piensa, piensa. Usa tu dedito de pensar. Vamos a leer aquí. Mira, dice... La toalla es para secar las manos. Para que no te quede agua en las manos. Porque si te queda agua en las manos, vas a mojar todo el piso o vas a mojar tu ropa. Y no queremos eso, ¿verdad? Entonces, con la toalla vas a secar tus manos. ¡Ah! Vamos a ver qué pasa. Mire, José se está secando las manos con la toalla. ¿Lo puedes ver? Mira, es una toalla blanca con una línea azul. Ay, José sabe cómo lavarse las manos. Vamos a ver qué pasó con José. ¿Qué crees que pasó? Ya se puso jabón, se puso agua. Buenos días, Lili. Buenos días, Keila. Ahora vamos a ver qué pasó. Mira, ahora las manos de José están sucias. No, mira, ya están limpias. Ya no tienen nada. No tienen nada sucio. Están limpias porque le pusimos jabón. Buenos días, Breire. Buenos días, Landon. Mira, le pusimos jabón, agua y la secamos con una toalla. Mira, dice... ¡Muy bien! ¡Muy bien! José tiene las manos limpias ahora. Entonces, José ya puede jugar y ya puede comer porque ya no va a ensuciar nada con sus manos. Mira, estas son las manos limpias. Ya no tienen nada. Y mira, se parecen a estas que estaban sucias. No, estas... ¡Ew! No, no queremos manos sucias. Tenemos las manos limpias. ¡Mira! ¡Mano! ¡Mano! ¡M! 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 Y están limpias. Mira, con la letra... ¡L! ¡Limpias! ¡Limpias! ¡L! 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 Y ahora José está feliz. Está muy feliz porque ya puede usar sus manos limpias. ¡Limpias! ¡Y se terminó! Ok, ahora vamos a hacer una actividad para simular que nos lavamos las manos. ¿Por qué? Entonces, solo te puedes lavar las manos en tu casita, ¿ok? Mira, vamos a ver, ¿por qué nos debemos de lavar las manos aparte de porque están sucias? En nuestras manos, cuando están sucias, hay unos animalitos que se llaman gérmenes, que pueden ser bacterias o pueden ser virus. Si tú no te lavas las manos y comes con las manos sucias, te vas a comer esos gérmenes. Y esos gérmenes van a pasar así a tu panza. ¡Ay! Te va a doler mucho la panza, mucho, mucho, mucho. Por eso debes de lavarte las manos. ¿Por cuánto tiempo? Por 20 segundos, ¿ok? Vas a frotar el jabón y vas a contar hasta 20, ¿ok? Mira, yo tengo un experimento aquí y te voy a enseñar. Para nuestro experimento vamos a necesitar jabón para los trastes, pimienta, un plato o un recipiente de preferencia blanco, un colorante azul y algo para revolver, ¿ok? Y yo voy a poner este aquí para que no se me caiga el agua. Mira, te voy a poner aquí, te voy a bajar poquito para que puedas ver, ¿ok? Bueno, primero vamos a poner el plato. ¿Muy bien? Ok. Ahora en el plato le vamos a agregar agua. Mira, vamos a agregar un poquito de agua que no se te caiga. Por eso tienes que poner algo abajo para que no se te caiga. Entonces, vamos a poner el agua. Vamos a simular que el plato son nuestras manos, ¿ok? Ok. Ahorita está limpio. Le vamos a poner un color azul. Mira, una gotita de color azul para que puedas ver el agua. Porque como es transparente no se puede ver. Lo vamos a revolver. Muy bien. Vamos a revolverlo. Listo, ya tenemos el agua. ¿Ya la puedes ver? Ahora le vamos a agregar la pimienta. La pimienta son los gérmenes. Son para ensuciar las manos. Entonces, aunque tenga agua, lo vamos a ensuciar. Mira, vamos a ponerle muchos gérmenes. Uy, no, este niño no se lavó las manos. Mira, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver por qué usamos jabón. ¿Por qué jabón? Listo. ¿Puedes ver? Mira, hay muchos gérmenes. Está sucia el agua. Y ahora vamos a usar el jabón. Vamos a usar el jabón. ¿Estás listo? Mira. Vamos a poner, vamos a abrir el... Vamos a pedirle ayuda a mamá y a papá. ¿Ok? Vas a poner tu dedito aquí lejos del plato y vas a poner una gotita de jabón. ¿Puedes ver? Mira. Este jabón no se ve porque es transparente, pero lo puedes ver. Mira. Tengo una gotita de jabón en mi mano. Ahora, ¿estás listo para la magia? Mira. Vamos a tocar el agua con las manos sucias y ver qué hace el jabón. ¿Viste? ¿Pudiste ver? Mira. Todas las bacterias se fueron porque llegó el jabón. Eso pasa cuando tú te lavas las manos. Cuando te lavas las manos, las bacterias se van corriendo, corriendo, corriendo porque no les gusta el jabón. Ellas, lo que pasa con las bacterias y el jabón es que las bacterias cuando tocan el jabón se mueren. Y ya no te pueden hacer daño en tu panza ni te pueden hacer que te enfermes. Por eso es importante usar jabón y contar hasta 20 segundos para que se mueran todos, 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 todos los bichitos que tienes en las manos y no te puedas enfermar. ¿Te gustó? Bueno, espero que lo puedas hacer en tu casa. Este experimento es muy sencillo. Recuerda, necesitas agua, un plato, jabón para los trastes y pimienta. Y si quieres, puedes pintar el agua de color azul para que lo puedas ver más fácil. ¿Ok? Bueno, amiguitos, esto ya fue todo. Espero que sigan viendo nuestros videos. Los extraño mucho. Espero que pronto podamos volver a la escuela y que podamos hacer las actividades en la escuela. Yo sé que es un poco difícil desde casa, pero tenemos que estar en nuestra casa para estar saludables y para no enfermarnos. Ahorita hay una enfermedad afuera que es un bichito que está enfermando a la gente. Por eso tenemos que estar en la casa para que no nos duela nuestra panza y para que no estemos enfermos. ¿Ok? Bueno, les mando muchos abrazos y muchos besos. Nos vemos. Adiós. Adiós.